Hola, mi nombre es Edgar. Sufrí un accidente automovilístico donde tuvieron que quitarme mi pierna. Gracias a Inguidis, te ahora cuento con mi prótesis. Estoy también integrándome a mis actividades normales. Les invito a todas las personas que cuentan con alguna discapacidad que pueden acudir al centro de rehabilitación Inguidis. Cuenta con muchas áreas, muy buenas para todos ustedes. Gracias, centro de rehabilitación Guanajuato.